Hey que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme un dia mas Hoy quiero preparar algo diferente, algo que nunca he hecho antes Tengo ganas como de experimentar, realizar algo nuevo Voy a preparar un ceviche mixto, camarón, pescado Pero ademas de lo que ya conocemos en un ceviche Aburrido de toda la vida, cebolla, tomate, chile Voy a agregar unas frutas, voy a agregar mango, voy a agregar piña Todo esto en una salsa de chile habanero Veo yo, confio yo que esto va a quedar muy bueno Acompáñame a verlo Bien pues lo primero, ingrediente principal Bonito camarón el que conseguí esta vez con todo de cabeza Esta totalmente completo No tiene nada de dificultad Arrancarle la cabeza, irle quitando las patas Asi mismo va a ir saliendo la carcasa Hey no tengas miedo de limpiar tus camarones Osea no le tengas asco, no pasa nada Yo ya he dicho antes que me gusta conservar el camarón completo No me gusta hacerle ese corte en medio para sacarle la tripa Pero osea por favor no esperes tampoco que sea aquí la cosa mas bonita del mundo Osea vaya, es que es un animal al cual literalmente le estamos arrancando la cabeza Obviamente tiene que salir algo Aparte tu te puedes evitar bien fácil este paso comprando camarones que ya están limpios Simplemente que no tengan la cabeza Ahí está ya limpio el camarón y como había dicho este ceviche va a ser mixto Entonces voy a tomar unos filetes de pescado Y los voy a cortar mas o menos en pedazos no muy chicos Ok pues lo siguiente no requiere nada de explicación Simplemente partir limones Exprimírselos al camarón y al pescado Fueron 4 limones y medio Yo a mi no me gusta inundarlo tanto Con eso es mas que suficiente para que se empiece a cocer Lo voy a meter al refrigerador en lo que pico todo y preparo la salsa Es como menos de un puño de cilantro 3 chiles habanero no están muy grandes Le voy a exprimir un limón y medio Yo siempre uso un montón de ajo pero esta vez solamente voy a utilizar uno de buen tamaño Y aquí es donde todo empieza a tomar forma También voy a usar mango picado pues Pero para la salsa quiero que lleve un toque poco menos de la mitad Y mas o menos como un octavo de una piña Y esto también va a ser el factor fundamental en esta salsa Vean nada mas el color que tiene esta salsa Me lo doy una probadita Esta super buena la salsa wey Esta super buena Y en el ceviche esta prácticamente listo Y si no es porque todavía no he picado la demás verdura Ya me lo estaré comiendo Pero le voy a agregar la salsa Hombre wey Otro nivel de salsa Otro nivel de salsa Prueba esto por favor prueba esto De verdad me quedo muy muy buena Y ahora si aquí adentro le voy a agregar sal Y un poco también de pimienta Después de haber probado la salsa te lo digo Ya no me queda la menor duda De que esto va a ser un rotundo éxito Solamente me falta picar esta verdura Y listo Final de cuentas utilice media cebolla grande Un pepino Un tomate Un cuarto de piña Que ya partí en cubitos para el ceviche Y ahorita estoy partiendo el mango Que le voy a hacer exactamente lo mismo Una ligera picada En cubitos Va a ser un manjar Esto es la combinación Yo no sé De como un tipo ceviche vegano Más el ceviche tradicional Con el pescado Con el camarón Ya para cerrar con broche de oro Voy a picar Unos dos o tres habaneros Esto tú ni siquiera lo vas a ver Simplemente te vas a encontrar ahí Un ligero picor Además de que la salsa ya tiene Por eso no le voy a agregar tanto Porque la salsa Quieras que no Si quedó medio picosita Ni siquiera voy a usar tres Esto que es un chile habanero Finamente picado Y uno más Lo único que voy a hacer Es agregar todo el pescado El camarón Y la salsa Esto es una explosión mágica De sabores Nunca antes vista Bueno igual y si pues Pero ya lo único que resta Es mezclar todo esto Le voy a agregar el toque final de sal Porque con lo que le pusimos Yo sé Estoy seguro que le va a faltar sal Es la combinación aquí De colores De sabores Que tenemos El camarón El pescado El mango Tú organizas una fiesta De cumpleaños En tu casa Yo que sé Una pulpari wey A mediodía Empezarle Chingón Preparas esto Lo sirves Nunca se ha visto una botana Tan increíble En una fiesta Hazme caso Toma la idea Amigos me vine yo a comer acá afuera Porque aunque no lo creas Me gusta mucho comer al aire libre Y además No me dejarás mentir tú Que este plato Mira eso Este plato inspira un montón de calor De esto wey Una tostada Con todo lo que me encontré por ahí Mango Camarón Pescado Pepino Wey Tomate Está perfecto De picor Camarón Pescado Piña Pepino Cebollita Llámame golatra wey Este es uno de los mejores ceviches Que yo he probado en mi vida wey En mi vida wey Esto está ideal Para un día que no andes crudo Si andas crudito Agrégale Los dos chiles más A la salsa Y te vas curado Amigos muchas gracias Por ver este video Si te gustó Dale like Compártelo en las redes sociales Si tú quieres seguir viendo Más videos que he preparado Dale click acá o acá Van a estar apareciendo recomendaciones Disfruten mucho este plato Si lo preparas Que te recomiendo mucho Que lo prepares Wey Esto está buenísimo Nos vemos en el siguiente video